Y a veces más a mi lado, corazón En el alma solo tanto soledad Y si ya no puedo verte, ¿por qué Dios mío socorrerte Para hacerme sufrir más? Siempre he puesto la razón de mi existir Adorarte para fue la religión En tus besos yo contrarba el calor que me brindaba El amor y la pasión Es la historia de un amor Como no hay otro igual Que me hizo comprender todo y el bien, todo y el mal Que le dio luz a mi vida Apagándola después Hay que en vida tan oscura Si tu amor no viviré Es la historia de un amor Es la historia de un amor Como no hay otro igual Como no hay otro igual Que me hizo comprender todo y el bien, todo y el mal Que le dio luz a mi vida Apagándola después Hay que en vida tan oscura Si tu amor no viviré Es la historia de un amor No hay otro igual No hay otro igual No hay otro igual El amor es una historia de un amor Gracias.